...el Instituto Salvador Sallarés, que son acompañados por la Vicedirectora Fátima Villalba. La bandera nacional es portada por la alumna Mirna Noemí Girotti, de sexto segunda. Su primera escolta, Tatiana Elizabeth Girotti, de sexto segunda. Segunda escolta, Denise Agustina Cabral, de sexto primera. Bandera bonaerense portada por Camila Julieta Aguirre, de sexto primera. Primera escolta, Mariano Damián Cadebox, de sexto segunda. Segundo escolta, Franco Javier Iglesias, de sexto segunda. Y la bandera institucional portada por la alumna Melisa Rojas, de sexto segunda. Fuerte el aplauso para todos nuestros abanderados. Libertad, libertad, libertad. Y la bandera institucional portada por la alumna Melisa Rojas, de sexto segunda. Y la bandera institucional portada por la alumna Melisa Rojas, de sexto segunda. Y la bandera institucional portada por la alumna Melisa Rojas, de sexto segunda. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y la bandera institucional portada por la alumna Melisa Rojas, de sexto segunda. Y la bandera institucional portada por la alumna Melisa Rojas, de sexto segunda. Agradecerles la invitación, por supuesto, a Laura Palmieri, la representante legal. A Ignacio Ferrandi, a los directivos de inicial, Romina García y Vilma Zuleta. A los directivos de primaria, Adriana Nemé y Gabriela de Llanos. A los directivos de secundaria, Celenle Sigmani y Fátima Villalba. Realmente, uno muchas veces en estos lugares tiene que darse un momento para reflexionar. Porque 50 años de la vida de una institución que, como me contaba Laura, lleva el nombre de un médico reconocido por todos en Florencio Varela. Muchos de los que estamos hoy acá no somos nacidos y criados en Varela. Pero sí adoptamos Varela por adopción. Y es bueno que rescatemos la historia. Esta historia de personas que hicieron grande este pueblo, que hicieron grande lo que hoy es Florencio Varela. Y yo no sé si le estoy sacando parte del discurso a Laura, pero me contaba que ella había elegido este nombre en función del reconocimiento que ella sentía de los ciudadanos de Varela a la historia de Salvador Sallarés. Un médico que, como contaban los que me antecedieron, tenía esa actitud de darse a los demás. El municipio le dio un reconocimiento a Salvador Sallarés hace muchos años, porque ya lleva el nombre, el hogar de ancianos de este municipio, lleva su nombre, al igual que esta institución que en estos 40 años ha querido, y nosotros que somos vecinos, damos fe de ello, rescatar los valores de este ilustre vecino de Varela. Creo que yo estaba este año, a principio de año, el aniversario del patrono de San Vicente, de Florencio Varela, cuando el Intendente planteaba que rescatemos los nombres, los nombres de los que hicieron la historia de nuestro pueblo, y creo que Salvador Sallarés es uno de ellos. Por supuesto que también no podemos omitir su militancia política. Un hombre que también tuvo convicciones políticas, y las mantuvo, y las sostuvo, y hizo grande también el radicalismo de Florencio Varela. Así que yo, como todos saben, no percedezco a esas líderes ideológicas, pero ve aquí un reconocimiento también a la militancia de los hombres. Creo que en estos momentos donde venimos de una época que la política era vista como una herramienta que no le servía al pueblo, creo que hoy estamos en otra instancia, donde muchos jóvenes han vuelto a pensar en política, y tenemos acá otra de las figuras que nos tienen que hacer pensar cuáles rumbos necesitamos y queremos para nuestra patria. Así que realmente los felicito, y en esta semana de mayo es un placer estar hoy acá, y que embanderemos todas nuestras casas, y todos juntos nos sintamos más argentinos que nunca. Nada más, muchas gracias. Salud, Alejandro Bagato, al Secretario de Cultura, Mario Rodríguez, al Presidente de la Unión Cívica Radical, Darío Velo, estos presentes, por favor, si se pueden acercar. Vení, Pinto, vení en el nombre de Mario. Vení, como delegado. El aplauso para ellos. Segundo lugar de mi niñez, donde ayer refugio y libertad nunca te olvidaré. Queridos hallarés, segundo lugar de mi niñez, donde ayer refugio y libertad nunca te olvidaré. En tus prometidas paredes que te vieron crecer, quedará armado por siempre, el eco de nuestra niñez. Queridos hallarés, segundo lugar de mi niñez, donde ayer refugio y libertad nunca te olvidaré. Queridos hallarés, segundo lugar de mi niñez, donde ayer refugio y libertad nunca te olvidaré. Muy bien, muy bien, muy emotivo, excelente profesor, excelente chicos. Agradecemos.